¿Pasar? ¿Se lo perdió? ¡Qué pena! ¡Uh, para la! Esta está del moño en serio, ¿eh? Bienvenida, Fabiana. Gracias, Marce. Un placer enorme estar acá con vos. Muchas gracias. Bueno, inolvidable la mudita. Inolvidable. Inolvidable para mí también. Disfruté muchísimo hacer ese personaje. Disfruté un montón de la historia, del elenco, de los compañeros. Y que trajo muchas satisfacciones, ¿no? Profesionales. Sí, sí, sí. Mucho cariño de la gente, de mis compañeros. Y bueno, me abrió también como muchas otras puertas, otras cosas que vinieron después de eso. ¿Cómo? ¿Cuáles? Y en Polka seguí haciendo varios programas. Después en teatro empezaron a aparecer como más cosas, como más comerciales. Yo hacía mucho teatro, pero estaba más en teatros oficiales, en el Cervantes, Salvear. Venía como por ahí y bueno, me abrió como otro lugar, como con otra popularidad. Claro. Bueno, pensaba en Polka y las posibilidades que te dio después. Y también son inolvidables los personajes que hiciste junto a Natalia Oreiro. Yo digo junto a Natalia Oreiro porque justamente con ella estuviste solamente vos. Y en Sos Mi Vida. Y en Sos Mi Vida. También, ¿no? Con dos personajes muy ricos. Muy fuertes. Con Nati se armó una dupla muy linda. La verdad es que nos entendemos muy bien trabajando. Y bueno, no pasa mucho, pero con ella me pasa que tengo como mucha química y cuando nos juntamos a trabajar hay algo que sucede que, bueno, nos vamos como adivinando y no tenemos que arreglar nada y que las cosas van sucediendo. Y nos divertimos mucho trabajando juntas y eso está bueno. Bueno, decís que no pasa a menudo. ¿Es como difícil esa sintonía con el otro? Sí, no pasa a menudo. Tampoco pasa a menudo estar en un equipo que funcione como fue Padre Coraje o como fue Sos Mi Vida, que el elenco todo era una sinfonía que sonaba perfecto. No siempre sucede. No, a veces hay elencos en los que ves que hay historias que funcionan mejor, otras que no, pero bueno, porque si observas bien vas a ver como muy amalgamados los equipos de cada zona. Bueno, en 100 días para enamorarse pasó un poco esto, que ves que hay algo que funcionó porque había un elenco que estaban todos jugando juntos. ¿Vos lo notás eso? ¿Cómo lo notás? ¿Como televidente? ¿Como actriz? Como las dos cosas. Sí, como televidente. Me hacen abstraer de estar viendo compañeros, siento que hay algo que me atrapó y que está funcionando. Entonces ahí empiezo a registrar, claro, están pasándose la pelota uno al otro y están jugando y no paran. Y lo que uno hace, el otro lo toma y lo supera. Y lo redobla. Claro. Y eso es hermoso. ¿Te enganchaste con 100 días? Vi muy poco porque, bueno, no estaba acá y no estaba a veces en esos horarios. Y estoy trabajando por suerte mucho. Pero bueno, en el momento en que estaba en casa los miraba. Lo ponías. Sí, sí. Porque, bueno, todos actores hermosos, todos y adorables. Y además un tono de comedia, ¿no? Muy lindo. Muy bien logrado. Sí, y muy creativo. Y donde yo, ahí sí, como actriz o como compañera, disfruto de ver cuánto de ellos están poniendo, ¿no? Fuera de lo que por ahí estaba. Y eso, nada, disfruto un montón. Recién me decías fuera de cámara, bueno, seguimos en sintonía con el tema España. Sí. Y ahora vamos a contar por qué, pero quiero remontarme un poquito como al origen de tu vocación. Vos sos hija de un actor, de Juan Carlos Balbanzo, sobrina de Virginia Lago. Sí. Y en un momento dijiste, me voy a estudiar Derecho a las Canarias, ¿no? A España. Te fuiste en el ochenta y pico, ochenta y ocho, ¿no? Te fuiste en el ochenta y ocho y la plata que tenías, la... Era muy poca, casi nada. Y la gastaste. Sí, me la gasté entre el corte inglés y la playa y nada, no hacía mucho más que eso. Claro. El ochenta y ocho fue un momento muy difícil en la Argentina y fue como así, en democracia, la primera oleada fue el desagio, todo ese momento. Sí. Y además la puerta para que se adelantaran las elecciones y se fuera Alfonsín. Claro. Entonces, en ese momento en el que todos se iban, yo dije, me voy y caí en Canarias porque era como el pasaje más barato y había como un intercambio con la Laguna. Yo estaba en la Universidad de la Laguna y yo estaba haciendo Derecho acá. Y entonces, bueno, fui, pero nunca fui a la facultad, ni nada, ni averiguar, ni nada, nada. O sea, ¿acá mentiste? Un poco. Yo ahora, con el diario del lunes, me di cuenta que yo quería ser actriz, pero no encontraba acá el hueco para decir, no sé por qué, no sé explicar, porque en mi casa no es que me decían, no, no quiero que sea. Pero estaba rodeada de actores y en algún lugar siempre la bajada era como es una profesión tan sacrificada. Entonces, había algo en mí que decía, esto no, no debo esto. Entonces, busqué abogada que sonaba más profesional. Más profesional, sí. Más seguro. Claro, pero bueno, supongo que ese fue el recurso que yo encontré para poder después realmente decir desde allá, voy a hacer esto y esto es lo que voy a empezar a estudiar. ¿Y empezaste estudiando actuación en España o acá? En España, en Madrid. Sí, sí, sí. Con Cristina Rota, que es una argentina que, bueno, ella se fue, se exiliada y armó toda su escuela ahí, es fantástica. Bueno, empecé ahí con ella. O sea que volvió, se fue una estudiante de derecho y volvió una actriz. Y volvió una actriz, sí. Y ahora te une a España un proyecto buenísimo, por el que estás nominada a los premios Feroz como mejor actriz de reparto. Ayer fue la sorpresa. La sorpresa. Ayer a la mañana fue la sorpresa hermosa. Nosotros te habíamos invitado antes. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, a España me une mi ADN. Es más, yo veía mi nombre. Ahí vemos imágenes. Sí, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Isabel Perón. Isabel Perón, sí. Con Osmar Núñez, que una vez más es Juan Perón. Juan Perón, es otro Juan, ¿eh? Es otro. Es otro, completamente distinto. Claro, porque el otro fue el de la película Juan y Eva con Julieta Díaz. Sí. Pero bueno, la época de Eva, esta es la época de Isabel. De Isabel, es completamente otra época. Es otro Juan. Es otro Juan. Y bueno, volver a Madrid y a trabajar en este proyectazo es un sueño. Es hermoso. Es una felicidad que, nada, es maravilloso. Y además, la serie es genial, es extraordinaria. Y hacer este personaje, nada, en el momento en que me llamaron para mandarme el guión y mandarme la propuesta, me empezaron a bombardear imágenes. Dije, esto es soñado. ¿Y cómo fue la propuesta? ¿Cómo te eligieron? Bueno, me eligió Paco León, que es el director y es uno de los creadores, juntos con Ana Costa. A él le llegó mi material a través de mi representante y, bueno, me llamó Jorge Gali, que es mi representante, y me dijo, mirá, Fabi, lo vas a hacer vos, porque Paco dijo que ya está, que sos vos. Así que, bueno, y ahí empecé a trabajar y a prepararme. Y contá un poco de qué se trata, porque son los vecinos de Abba Gatner, ¿no? Sí, Arde Madrid, se llama la serie, transcurre en los años 60, que son los años en los que Abba Gatner se había ido a vivir a Madrid, escapándose de los paparazzis y buscando más libertades. Y tenía como vecinos a Perón y a Isabelita. Y Abba Gatner era muy fiestera, mucho gitano, mucho alcohol. Es ficción. Ah, no, no, pero no es ficción que hayan sido vecinos. No, 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 eso pasó. Y, bueno, y se llevaban muy mal, a Perón y a Isabel le molestaban mucho las fiestas y los ruidos, y Abba gritaba, Perón, cabrón, Perón, maricón. Y entonces, a raíz de esa anécdota y ese conflicto, Paco y Ana empiezan a desarrollar todo ese vínculo, toda esa historia que, en realidad, los protagonistas de la serie son los criados. Los nuestros, los de Perón y los de Abba Gatner. Ajá. ¿Y qué se te ocurrió de Isabel cuando tuviste que componerla? Mira, lo primero que se me ocurrió, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue sus pelos y sus anteojos. Me acordé de eso. Y entonces ahí empecé a pensar, bueno, voy a estudiar todo de su vida y después dije, no, si me pongo todo eso, me voy a meter como por un lado que... ¿Que no necesitas? Que pensé que no, que pensé que sentí que era mejor abordarla desde las sensaciones y desde el juego y desde la impunidad y lo tomé como, viste, cuando sos chiquita, decís, ay, dale, jugamos, dale, yo soy Isabelita, yo soy tal cosa. Y empezás desde ahí a construir y con esa irreverencia y con esa impunidad me tiré a la pileta porque sentí que si no iba a tener que pegarme a un rigor histórico que la serie no tenía, por un lado, y por otro lado me parecía que iba a ser mucho más atractivo, sobre todo porque la historia es, la clave de la historia es espiar la intimidad de estos personajes. Entonces yo pensé, para mí es un work in progress de Isabelita, o sea, en los años 60 ella era cabaretera en Panamá, conoce a Perón, se van a España y por orden de Franco se casan, yo pienso ahora, sin la orden de Franco se hubiesen casado, sin la orden de Franco hubiese pasado todo eso y hubiese sido nuestra presidenta, o sea, entonces esos años son como una incógnita, no sabemos. Y lo que quise jugar es el work in progress de eso que después todos conocimos, poder ver esa intimidad de esa mujer que se construyó en eso que después fue. Si fue así o no, no lo sabemos. Y en España, ¿ella tiene una impronta o no? ¿Sentís que salían...? No, no lo sentí para nada, no lo sentí para nada. Ni ella ni Perón, digamos, no pasa con estos dos personajes lo mismo que... Sí, que nos pasa a nosotros. Que nos pasa a nosotros. Por eso supongo que acá también va a levantar un poco de polvareda, porque el Perón que se ve en la serie es un Perón en el exilio, es un Perón devaluado, no es el líder. Sí, sí. El poderoso. El poderoso. Y ya en picada, digamos. ¿Sabés cómo se va a ver acá o por dónde se va a ver? Se ve por Movistar Play, que es una plataforma que saca Movistar ahora y, bueno, por ahí se puede ver. Vos tenés además una consultora, ¿no? Donde hacés coaching para empresas. Sí, trabajo con empresas. Empecé con eso, empecé hace muchos años trabajando con actores, coacheando compañeros y después por esas cosas casuales, a gente que era speakers, que necesitaban hacer congresos y empezó a gustarme mucho esa zona, sí. Esa zona de poder ayudar con herramientas y dinámicas teatrales y actorales a gente que es de otro lugar, que de pronto les cuesta estructurar sus charlas, que les cuesta mucho hablar en público, poder expresarse delante de la gente, les da miedo. Y poder ir moldeando eso, para mí es súper atractivo. Disfruto un montón, lo reciben de una manera hermosa y me encanta, me encanta, me encanta hacerlo. ¿Tenés mucho trabajo? Sí, por suerte sí. Por suerte sí. Voy a las empresas o también en forma particular coacheo speakers, gente que da charlas en congresos y en lugares por el mundo. Y bueno, este año estuve haciendo un programa en UCEMA de management, donde daba toda la parte de habilidades blandas y lo disfruto un montón. La verdad es que es hermoso, porque además ves como... La evolución. Sí, y genuino, porque no es gente que en algún momento hizo un curso de... O sea, hay gente que de golpe no sabe de qué le hablas y los empezás a sacudir y cómo empiezan y cómo terminan es glorioso. Pero es puntual, es para tal conferencia o hay un mantenimiento después. Depende, depende, sí. Depende de la agenda, depende de las necesidades, es algo como muy customizado. Bueno, es una sorpresa para ellos y debe haber sido una sorpresa para vos también verte en un rol distinto, ¿no? Como sacar una herramienta propia que la tenías y que no sabías. Sí, y además con el prejuicio poder defender esta cosa de los actores mienten. Entonces, ¿nos vas a enseñar a mentir? No, no les voy a enseñar a mentir. Los actores no mentimos. O sea, hay una convención, bueno... De creer que lo que se está haciendo es verdad y que el actor tiene que ser lo más verdadero posible para que ese verosímil y ese consenso funcione. Claro. Entonces, bueno, empezar a derribar así mitos y ver cómo se entregan y el trabajo con las emociones. La gente de las empresas en general es gente que se pone corazas porque el liderazgo es esto, porque tal cosa es tal cosa, porque tal cosa es salir de la caja, la zona de confort. O sea, tienen como mucha receta, mucho tip y llego yo que les digo, no, no. Olvídate de todo esto. No, 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 no. Salir de la caja. No. Empecemos de cero. Empecemos de cero. O sea, descapacítense y vuelvan a... Y nada, la verdad es que lo disfruto un montón. Lo disfruto un montón. Me encanta y además me resulta muy creativo porque cuando me llama alguien y me plantea una problemática particular, para mí es un desafío porque es bueno a ver cómo a esta persona con estas trabas la puedo ayudar y todos tienen cosas muy diferentes. A progresar. Sí, es muy lindo. Y, bueno, el trabajo en España ya lo terminaste. Terminamos la primera temporada. Ah, tenés que volver a viajar. Vuelvo, bueno, ahora el 19 de enero a la entrega de los premios y después a la segunda temporada, que será mediados del 2019. Bueno, volvemos a filmar la segunda temporada. O sea, que acá tenés que estar en stand-by con trabajo... Sí, acá estoy haciendo teatro. Estoy haciendo Cerellas con Anabel Cherubito y Ana Chelentano, que estamos haciendo funciones así en gira. Acabo de hacer una peli con Guillermo Fennin y Mazarello también, muy linda. Un microteatro. O sea, voy haciendo, me voy sumando a proyectos que a corto plazo, que no me quiero comprometer a algo muy largo, porque, bueno, porque sé que tengo otras cosas para adelante y no quiero después decir, bueno, me bajo. Madrid te espera, además. Madrid me espera, los churros me esperan, sí, el Mistela con aceitunas. Hermoso, hermoso proyecto. Hermoso, hermoso, hermoso. Y la serie es increíble. La serie es en blanco y negro. Sí, veníamos recién imágenes. La fotografía es tremenda. Todos los cameos los hacen actores súper famosos de allá. Todos los personajes, porque hay muchos personajes históricos. No sé, Lola Flores, Carmen Sevilla. Y todos lo hacen actores. La duquesa de Alba. Recién veíamos los perritos de Perón y de Isabel, los famosos perritos. Fabiana, un gustazo tenerte. No, gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Es un placer estar acá con vos. Gracias. Y ojalá que sea tuyo el premio. Mira, yo estoy feliz con la nominación. Las actrices que están conmigo nominadas son geniales. Y particularmente lo que hace Debbie Massar con Ava Gardner es sublime. Así que no es humildad ni nada. Ese premio tiene que ser de ella. Así que nada, iré ahí a abrazarla y ojalá sea de ella. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.